Hola chicos que tal como están, aquí en este video tutorial les voy a enseñar como eliminar este mensaje molestoso tanto para Windows 10 como para Windows 11, en este caso yo tengo Windows 11 y me está saliendo este mensaje es fácil y sencillo eliminar esto, esto sucede porque hay un programa que está arrancando o es un tipo de virus ok, listo, entonces antes de empezar con este video te invito a que te suscribas a mi canal, dejar tus comentarios y ahí yo te responderé, en este mi canal encontrarás bastante información, bastantes cosas que te va a poder servir y ayudar o solucionar algunas cosas técnicas en tu computadora y además también te invito a que visites mi página web donde ahí también encontrarás información bastante, e incluso encontrarás los links para que accedas a solucionar algunos problemas que tengas con tus equipos, muy bien muchachos entonces sin más preámbulos vamos con el video tutorial como ustedes ven aquí este es un tipo de escritura ok, parece un batch pero no es un batch ok, entonces vamos a ver dónde está esto lo primero que hacemos para poder ver dónde está la ruta es este destrugó, darle eliminar, luego nos vamos a sacar archivo y le damos en guardar como ok, ya, entonces estamos buscando esta parte de acá, entonces aquí lo que hacemos es esto acá tenemos la ruta, tocamos ahí y aquí está la ruta ¿no? ya ok, estamos aquí en el usuario uvo, apdata, ramming, ramming, microsoft, windows, start menú, programa y start, aquí lo podemos encontrar ok, nos cerramos esto, ok, no cerramos esto, no hay que cerrar porque hay que irnos a buscar esto muy bien, vamos acá a explorar archivos, nos vamos acá al disco C, estando acá en el window o en el disco C, seleccionamos acá lo que nos envía ¿no? en este caso vamos a ver acá, tocamos acá arriba y estamos en nuestro equipo, ok, apdata, ramming, ok, ya vamos aquí aquí, aquí, nos vamos acá a usuario uvo, si, ahí estamos bien, ok, toca aquí y ahí está, ahora si buscamos esto, apdata, ramming y microsoft, ok, primero esto de acá ya vamos aquí, ya vamos aquí, apdata, ramming y microsoft, en la parte de abajo está microsoft, ok, ya está, seguimos, ahora vamos a buscar a ver, microsoft, windows, start menú, programas, listo, vamos acá, estamos en microsoft, ok, luego hacía windows, luego start menú, y nos salía, creo, programas, si, ahí está, programas, si, programas, start up, ahí está, este es, ok, acá lo vemos, ven, ahí está, entonces lo que hacemos acá, entonces cerramos esto, y cerramos acá, no guardar, están viendo, mira, ahí está, ahí está, esta es la ruta, no guardar, y ahora sí, clic derecho, ok, puedes presionar la tecla suprimir, pero en este caso es para que veas que estoy eliminando, voy a eliminar, y ya está, ok, pero ahora si te das cuenta tengo otro mensaje más, esto de acá, entonces le voy a dar x, y acá me dice dónde está, ok, a ver, me salieron dos, ¿por qué? no sé, vamos a ver, listo, vamos a buscar la ruta, ok, vamos a ver acá, vamos a validar con la parte de arriba, ok, ya está, a ver, apdata, roaming, microsoft, windows, start, start, menu, programas, programas, ok, start up, programas, start up, dónde está start up, ahí está, y ahora sí, lo eliminamos, y ya está, no cancelar, cancelar, y ya está, la sintonía solucionada, y eso es todo, así de sencillo, si es que tú tienes otras cosas más, también lo puedes eliminar, ya puedes borrar ese contexto, o ese texto ahí, lo borras, nada más, no pasa nada, y busca así como lo hice yo, así que tienes otro tipo de texto así de fácil y así de sencillo ok, te invito a que te suscribas a mi canal dejas tu comentario y bueno y comparte este canal es tecnológico y te ayuda a seguir aprendiendo muchas cosas en informática quien te habla es el profesor Hugo y nos vemos en un próximo video tutorial porque recuerda que el conocimiento se comparte nos vemos muchachos cuídense espero que les haya gustado este video déjenme su like suscríbanse y activen la campana de notificaciones ya que continuamente estoy subiendo contenido de todo tipo que yo sé que a ustedes les encanta quien te habla es el profesor Hugo y recuerda que el conocimiento se comparte